Hola Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos. Scorpio, en lo económico y financiero te caracterizas porque sabes ganarte la confianza de los demás y gracias a ello muchas veces te permiten administrar, manejar sus negocios, su economía. Claro que en lo personal no siempre manejas tus finanzas de la misma forma. Esto durante esta semana va a ser especialmente significativo en cuanto a que puedes llegar a complicarte demasiado con cosas que ya conoces, que son relativamente sencillas porque forman parte de tu dominio, de tu experiencia. Esto sobre todo cuando estés administrando de pronto pequeñas inversiones, quizá por lo mismo, con mucho más dominio sobre ellas y puedes dejar pasar algunas cuestiones. Ten mucho cuidado, céntrate, enfócate en lo que estás haciendo para que no decepciones a quienes han confiado en ti. En el plano laboral, esta semana para los nativos de Scorpio, va a presentar una situación de cierto conflicto porque una persona, posiblemente alguien recién llegado, un nuevo compañero de trabajo, podría ocasionar algún tipo de pelea, de discusión, de cambio de palabras, diferencia de opinión. También tomen las cosas con calma y tranquilidad. No permitan que les hagan perder el control de la situación. En lo sentimental, la mujer de Scorpio, esta semana, va a estar en una situación de cierta pérdida de tranquilidad ante la posibilidad de que su pareja se vaya lejos. No tomen decisiones apresuradas, no prejuzguen, esperen a que las cosas se den. También, cuando esto sea ya algo definitivo, podrán tomar decisiones y redirigir el rumbo de sus vidas. El hombre de Scorpio está con mucha desconfianza esta semana porque siente que ha perdido de alguna manera el encanto que antes tenía en su pareja. Podrían estar exagerando, aún tienen una capacidad para manejar la situación, no se dejen llevar por ciertas cuestiones que ocurrieron en el pasado y que pueden ser perdonadas. Quienes deseen una lectura de tarot, ingresen a nuestra página web arcanos.com Muchas gracias.